Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer una presentación Blue Coma. Esta presentación ha sido traducida Centro de Ciencias Clínicas Translacionales CTSC por sus siglas en inglés. Programa de Bioconferencia Interactiva Comunitaria CIVIC por sus siglas en inglés. La doctora Colin Maturana es una oftalmóloga certificada por la Junta y profesora asistente de oftalmología en Wall Cornell Medicine. Es especialista en el tratamiento médico y quirúrgico de Bucama. La doctora Maturana creció en New Jersey y obtuvo su título universitario de la Universidad de Colombia con especialización en biología. Asistió a la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York antes de completar su residencia en el hospital Mount Sinai, donde fue jefa de residentes en su último año. Después de residencia, la doctora Maturana continuó su formación en Cornell con su especialización en Bucama. Está capacitada en el manejo quirúrgico y médico de Bucama, incluida no solo la cirugía de filtración tradicional, sino también una variedad de cirugía de Bucama mínimamente invasiva. Se dedica a mantener salida en su campo, especialmente cuando se trata de tratamientos novedosos y enorgullece de poder ofrecer las terapias más innovadoras a sus pacientes. Colin Maturana, MD, profesora asistente de oftalmología. ¿Cómo funciona el ojo? Antes de comenzar a hablar sobre Bucama, es importante comprender la anatomía básica del ojo y cómo funciona. Anatomía del ojo. Esta es una sección transversal del ojo. El ojo es un órgano muy complejo con muchas partes diferentes, pero señalaré solo lo más importante para nuestra charla de hoy. Cuando miras el ojo de alguien, generalmente se enfoca en la parte coloreada de su ojo. La mayoría de las personas tienen ojos azules o marrones. Esta parte coloreada se llama iris y en realidad se encuentra detrás de una capa transparente llamada córnea. Me gusta pensar en la córnea como una prioriza y el iris como el conductor del vehículo. Si miras a través de la parte delantera de un automóvil, verás claramente el conductor a través de las pararrisas. El círculo negro que ves es el centro del iris, se llama pupila, y en realidad es un agujero a través del cual pasa la luz para llegar a la parte posterior del ojo. En la figura de la parte superior de la pantalla, se puede ver que la luz atravesa la córnea y la púpila para llegar a la parte posterior del ojo, donde se encuentra el nervio óptico. El nervio óptico es la combinación de todas las pequeñas fibras nerviosas que recubren la retina. Cuando la luz llega a la retina, la señal se transmite a través del nervio óptico al cerebro. Luego el cerebro interpreta esta señal y forma la imagen que vemos. El nervio óptico es la parte más importante del ojo cuando hablamos del glucoma. Desde esta sección transversal, puede ver que el ojo parece hueco por dentro. Ese espacio está lleno de líquido como un globo de agua. Este fluido se está haciendo constantemente. Como puede imaginar, si el líquido no tiene forma de salir del ojo, la presión se acumulará en el interior. Este líquido debe salir del ojo a través de un drenaje. Este drenaje se encuentra en el ángulo que forman el iris, la parte coloreada del ojo, y la córnea, la parte frontal transparente del ojo. Este drenaje es muy importante en el glucoma. Datos sobre el glucoma. Antes de comenzar a hablar sobre el glucoma, es importante comprender la anatomía básica del ojo y cómo funciona. Glucoma. Glucoma es un término general para una enfermedad que causa daño al nervio óptico. Hay muchos tipos de glucoma. Clasificamos el glucoma en dos grupos principales, ángulo abierto y ángulo cerrado. El ángulo al que nos referimos es donde se encuentra el drenaje dentro del ojo. Segunda causa de ceguera en el mundo después de las cataratas. Casi uno de cada 10 personas mayores de 70 años tiene presión ocular elevada. Cuatro millones de personas en Estados Unidos tienen glucoma. Daño al nervio óptico es irreversible. Muchos tipos diferentes, como mencionado anteriormente, como el ángulo abierto es más común que el ángulo cerrado. Factores de riesgo. Antecedentes de cirugía o trauma ocular. Familiares con glucoma, raza negra o hispana y edad avanzada. Glucoma de ángulo abierto. Amedumo, asociamos compresión alta dentro del ojo, pero no tiene por qué ser así. Asintomático hasta muy avanzado. Sin cura. El tratamiento solo puede ralentizar el daño adicional a su visión. A menudo se asocia con presión alta dentro del ojo. Esta presión dentro del ojo no tiene ninguna relación con su presión arterial y solo se puede medir cuando se realiza un examen de la vista. Desafortunadamente, el glucoma es asintomático hasta que ha causado tanto daño a su visión que no puede ver. El tratamiento del glucoma tiene como objetivo reducir la velocidad y con suerte prevenir cualquier daño adicional a la visión. Su nervio óptico es como el tejido cardíaco o el tejido cerebral. Una vez que se daña, no se puede reparar. Efecto del glucoma. Visión periférica. Puede progresar hasta afectar la visión central. En general, el glucoma afecta la visión periférica y continúa empeorando hasta que se afecte la visión central. En esta foto, puedes ver cuál podría ser el efecto del glucoma severo en lo que ves. Exámenes de salud. Entonces, ¿cómo diagnosticamos el glucoma? Cada vez que tenga un examen de la vista con cualquier oftalmólogo, le controlarán la presión ocular y le examinarán el nervio óptico. Hay diferentes formas de comprobar la presión del ojo, pero la forma más precisa es a través de la aplanación. Esto es cuando tocamos ligeramente la córnea con un instrumento y luz azul. No es doloroso porque primero colocamos gotas anestésicas. Una presión ocular normal está por debajo de 21 milímetros de mercurio. Si la presión ocular es superior a 21, es sospechoso de glucoma. El médico también examinará su nervio óptico para ver si es sospechoso de glucoma. Diagnóstico. Si existe la preocupación de que pueda tener glucoma, existen tres pruebas que realizamos para diagnosticar y seguir cualquier posible daño que se haya causado en su visión. Estos son el examen de campo visual, el OCT por su círculo en inglés que es la tomografía de coherencia óptica y la fotografía color. Prueba de campo visual. Haz clic en un botón cuando veas la luz. Prueba la visión periférica. Esta prueba tarda unos 15 minutos en completarse. Haz clic en un botón cuando se le muestra una luz. Esta prueba evalúa su visión periférica y hace un mapa de su visión. Las áreas en las que no vea la luz cuando se le muestra aparecerán en negro en el mapa. OCT por sus siglas en inglés. Tomografía de coherencia óptica. Imagen de la sección transversal del nervio óptico. Evalúa el grosor. Delgado es equivalente que es malo. Verde es equivalente a normal. Rojo o amarillo equivalente a glucoma. La OCT es una imagen del nervio óptico. Mide el grosor del tejido nervioso y lo compara con una población de la misma edad que no tiene glucoma. En el glucoma podemos encontrar que el nervio óptico se vuelve más celgado con el tiempo debido al daño en el tejido. El verde es bueno significa que no hay adelgazamiento del tejido nervioso. Amarillo-rojo significa que el tejido es más delgado de lo que debería ser. Esta prueba nos permite monitorear los cambios en el grosor y lo largo del tiempo, lo cual es muy útil. Muchas veces las personas pueden tener signos de glucoma en estas pruebas antes de que veamos defectos en el campo visual. Foto a color. Nervio óptico sano a la izquierda. Nervio óptico con glucoma a la derecha. Finalmente, tomaremos una foto a color del nervio en la parte posterior del ojo. Esto nos permitirá rastrear cualquier cambio físico que veamos con el tiempo. ¿Cómo tratamos el glucoma? Baja la presión ocular. La única manera que conocemos de tratar el glucoma es bajando la presión del ojo. ¿Cómo bajamos la presión del ojo? Tenemos tres formas de bajar la presión. Por lo general, recomiendo el tratamiento con láser primero, luego las gotas para los ojos y luego, si es necesario, la cirugía. El tratamiento es por vida. Tratamientos láser. Tratamiento de primera línea. Asalgo. Echa en la oficina. Animo a mi paciente a probar el láser como su primer tratamiento. Funciona para reducir la presión, así como una gota para los ojos, en aproximadamente el 80% de las personas. Puede durar hasta dos años y es repetible. Es mucho más fácil que tener que recordar ponerse las gotas para los ojos todos los días. Desafortunadamente, con cada láser repetido, el efecto es cada vez menor, por lo que generalmente solo es efectivo el segundo y tercer tratamiento. Luego tendría que recomenzar con las gotas para los ojos. Gotas para los ojos. Seis medicamentos diferentes. Usados de una a tres veces al día. Efectos secundarios. Enrojecimiento. Irritación. Tenemos seis diferentes gotas para los ojos que se pueden usar. Muchas personas necesitan más de una gota para controlar la presión ocular. Las gotas se usan desde una vez al día hasta tres veces al día. Desafortunadamente, muy a menudo se asocian con enrojecimiento e irritación. Algunas gotas para los ojos pueden tener efectos sistémicos como dificultad para respirar y presión arterial baja. También es común que las personas que usan estas gotas para los ojos desarrollan una alergia a ellas. Cirugía mínimamente invasiva. Generalmente se realiza con cirugía de cataratas. Muchos tipos desarrollados en los últimos diez años. Cirugía invasiva. Evitado si es posible. La cirugía es nuestra última opción en el tratamiento de glucoma. Recientemente se han inventado nuevos procedimientos mínimamente invasivos para tratar el glucoma. Estos son muy emocionantes porque se pueden realizar de forma rápida, segura y son menos riesgosos que las cirugías tradicionales de glucoma. Muchas veces las cirugías mínimamente invasivas se realizan en el momento de la cirugía de cataratas. La mayoría involucran tubos o derivaciones que permiten un aumento en la salida del líquido del ojo. La cirugía tradicional se realiza cuando el glucoma progresa a pesar de todos los demás tratamientos y se evita si es posible. Preguntas comunes. ¿Existe tal cosa como un trasplante de ojo? No. Podemos reemplazar la córnea del ojo de alguien, pero no se puede trasplantar ninguna otra parte del ojo. ¿Qué son las cataratas? La opacidad del cristalino con el que se nace le pasa a todo el mundo, se cura con cirugía. ¿Por cuánto tiempo necesita tratamiento el glucoma? Siempre. ¿Puede la marihuana tratar el glucoma? Es un error común pensar que la marihuana... ¿Puede la marihuana tratar el glucoma? No. Es un error común pensar que la marihuana es un tratamiento para el glucoma. Los químicos en la marihuana pueden causar una disminución en la presión del ojo, pero no se mantiene lo suficiente como para tratar el glucoma. Lo sentimos, amigos. ¿Qué puede hacer para prevenir el daño a su visión a causa del glucoma? Vea los tamólogos todos los años. Si el glucoma se detecta temprano, es poco probable que cause ceguera. Programa de visión CRESS. La misión del programa de la vista de CRESS es brindar servicio de la vista gratuitos a los miembros de la comunidad que están en riesgo de discapacidad visual o ceguera y enfrentan desafíos relacionados con el acceso inadecuado a la atención médica. Sé que a veces el acceso a la atención médica, especialmente a la atención oftalmológica, puede ser difícil. Tenemos un maravilloso programa en Cornell llamado CRESS Vision Program para ayudar a las personas que no tienen seguro a obtener atención de la vista. Servicios incluidos, pero no limitados a examen de la vista, citas de seguimiento, antiojos recetados gratis, recetas médicas, cirugías y procedimientos. ¿Calificas para nuestro programa? Sí. Si cumple con todos los siguientes criterios. No tiene ningún seguro de salud emitido por el gobierno como el Medicaid o Medicare o entre otros. Presidente del Estado de Nueva York. Cumplir con los ingresos del hogar en o por debajo del 200% de la pauta federal de la pobreza. El solicitante no ha tenido un examen de la vista en los últimos años o 12 meses. Muchas gracias por asistir a esta presentación traducida. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacerlo debajo de los comentarios de YouTube. Muchas gracias y tengan un buen día. Bye.